Como ya lo dije, nuestro jurado debe deliberar, decidir quiénes se van a sentencia y quiénes no. De nueve participantes, cinco se van a sentencia, es decir, más de la mitad. Eso está complicado y efectivamente todos son buenos. Eso quiere decir también que se están yendo a sentencia los que tuvieron fallas mínimas. Vamos a ver cómo nos va y cómo les va a los participantes. Katia Palma, estamos con usted y la pregunta es, ¿cuál de ellos sí es el artista y no debe ir a sentencia? Sí es... Ruth Karina. Ruth Karina, tomar asiento por favor, felicidades. Mari Carmen Marín, le pido por favor que nos diga el nombre del primer sentenciado esta noche. ¿Cuál de ellos no es el artista? No es... Bartola. Bartola, acompáñeme aquí adelante por favor. Primera sentenciada esta noche, pasa la noche de eliminación a prepararse para esta noche. Preparados entonces, continuamos con el señor Ricardo Morán. Díganos por favor, ¿cuál de ellos sí es el artista esta noche? Sí es esta noche. Miguel Bosé. Miguel Bosé, a tomar asiento, felicidades para usted. No, 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 sí es el artista, tiene que tomar asiento, sea feliz. Vaya, vaya, sea feliz. Claro, no, no sabe qué ha pasado, tiene ganas de seguir adelante un poquito. Muchas gracias, muchas gracias. Katia Palma, estamos con usted. ¿Cuál de ellos, por favor, no es el artista esta noche y debe ir a sentencia? No es... Los Rabanes. Los Rabanes, pasitos adelante, por favor. Muchísimas gracias. Continuamos entonces, todavía nos faltan tres sentenciados más. Mari Carmen Marín, ¿cuál de ellos, de los que están de pie detrás mío, sí es el artista y no debe ir a sentencia? Sí es... Sí es José José. José José, a tomar asiento, caballero. Felicidades para él. Continuamos con el señor Ricardo Romorán. Díganos, por favor, ¿cuál de ellos no es el artista? Siguiente sentenciado. No es... Hush. 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 Paso adelante, por favor. Continuamos entonces. Todavía nos falta escuchar los dos sentenciados, para lo cual le pedimos a Katia Palma que nos diga cuál de ellos no es el artista y debe ir a sentencia. No es... Eduardo Franco. Eduardo Franco. Les pido a Armonía 10 y a Cine Nacho que me acompañen, por favor, acá adelante, rápidamente. Tenemos a dos artistas esperando la opinión de nuestro jurado. Mari Carmen Marín, díganos. En su opinión, ¿cuál de ellos, cuál de los dos grupos sí es el artista de esta noche? El que no sea nombrado, se va a sentencia con sus demás compañeros. La escuchamos, Mari. Sí es... Armonía 10. Felicidades, Armonía 10. A tomar asiento, por favor. Chino y Nacho, a sentencia. Muchísimas gracias al público presente ahí en sus casas, a nuestro jurado, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir hasta mañana a las 7. Chao.